¿Listos? ¿Estás hallando? ¡Acción! ¡Sí! ¿Cómo vas? Va por cada uno, sale, va acabando cada, cada, cada uno. Muchas, muchas gracias. Espérate, no es jodido eso, ¿no es cierto? ¡Acción! Y usted, usted, señor Angelina. No, 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 vamos ahorita todo. No, no, no. No, no. 2 Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!